Una menor, una niña, una jovencita con alerta Alba Kenneth, esta alerta pues es una persona desaparecida, un menor de edad desaparecido, pues la encontraron a esta menor, pero vea usted en las circunstancias, Juan Víctor Castillo nos informa por qué. Esta menor desaparecida es localizada en la colonia Paraíso, zona 18, ella iba en un taxi con un arma de fuego y municiones, se presume, se cree que iría a atacar a un piloto. Una niña pues que tenía una alerta, pues pensaba pues algo, la secuestraron, algo sucedió, pues esta niña iba, pues la encontraron en esta ocasión las autoridades en la colonia Paraíso, zona 18, con un arma de fuego y municiones, pero para tener más oportunidad de hablar del tema, nos vamos a ampliar precisamente con toda esta información. Está Juan Víctor Castillo, Juan Víctor, muy buenos días, nuestro compañero, el periodista Juan Víctor Castillo, pues que está dándole seguimiento a esta historia. Juan Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Gadiel, buenos días a todos los televidentes de TN23, un caso, Gadiel, que debe generar mucha alarma, preocupación para autoridades que velan por la protección, resguardo de niños, niñas y adolescentes en el país, debido a que en el mes de septiembre del año pasado, imagínate esto, se activa una alerta Alba Kenneth por parte de familiares y amigos en ese entonces, el año pasado, de un adolescente de 16 años, porque desapareció de su vivienda y misteriosamente, un año después, es localizada en la colonia Paraíso 2, zona 18, pero las fuerzas de seguridad aseguran que en un trabajo de inteligencia, en seguimiento de una estructura criminal de pandillas, se tuvo información que integrantes pretendían atacar una unidad de servicio colectivo esta mañana y en la madrugada instalan un puesto de control, de vigilancia e inteligencia en el ingreso a esta colonia, al norte de la capital, detienen a un taxi y en el interior, de una manera sorprendente, en la adolescente ya de 17 años, con municiones, de inmediato se revisa por parte de los investigadores, el taxi se localiza en un compartimiento oculto, frente al asiento del copiloto, arma de fuego 9 milímetros, las fuerzas de seguridad identifican y se trata del adolescente que el año pasado tenía reporte de desaparecida por parte de sus familiares, el conductor del vehículo de alquiler es capturado inmediatamente y según las autoridades, la primera línea de investigación es que el adolescente que tenía reporte de desaparecida, pretendía abordar una unidad del servicio colectivo y atacar a un piloto, pero según las autoridades, el taxista servía como un transportador, es decir, pretendía dejar a la menor en una parada en un autobús y luego del ataque armado, recogerla en alguna dirección destrita por parte de líderes de esta pandilla del barrio 18, ya se le ha notificado a la familia que la menor ya parece, ya es remitida al juzgado de menores y adolescentes, se puede mencionar que es víctima o se encontraba secuestrada, ya las investigaciones determinarán tal circunstancia, lo que sí te menciono es que recuerda siempre que los menores y adolescentes en el país con reporte de desaparecidos siempre van a ser víctimas y generalmente por su vulnerabilidad de la Procuraduría General de la Nación como víctimas debido a la manera como que los adultos pandilleros captan a los menores para delinquir, se repito, debido a su vulnerabilidad ya que son imputables en cuanto a la ley que los protege la ley china y es por eso que son utilizados generalmente para delinquir, para atacar a lotos, para cobrar extorsiones, pero ya la menor, según la resolución del juzgado que pueda conocer el caso, va a ser entregado a sus familiares o quedará siempre por el recuerdo del Estado. Juan Víctor Castillo, nuestro compañero, el periodista Juan Víctor Castillo, hemos perdido momentáneamente la comunicación, trataremos de recuperarla, pero nos explicaba, nos daba pues esta panorámica lo que está sucediendo. La alerta Alba Kenech se crea pues hace algún tiempo precisamente para alertar, para decir cuando niños han sido o jovencitos, adolescentes han sido secuestrados, desaparecen. Esta alerta es precisamente para la búsqueda de estos pequeños, de estos menores y en esta ocasión esta jovencita de 16 años pues fue reportada en el mes de septiembre y ahora pues fue encontrada en unas condiciones que nadie pues se lo podía imaginar. Se conducía en un taxi con placas particulares, era el taxi 655 de la zona 6 con arma de fuego y municiones y se cree que iba directamente a atacar a un piloto. Antes de ir a la pausa les hablábamos a ustedes de una situación que se acaba de ocurrir en la zona 18 capitalina en la colonia Paraíso, precisamente una niña de 16 años que tenía alerta Alba Kenech desde septiembre del año pasado. Esta alerta es en búsqueda de los niños de los menores de edad desaparecidos. Fue encontrada hoy pero en las situaciones que no nos imaginábamos. Ella portaba una pistola y municiones, ella iba en un taxi precisamente en esa área, en esa región y al parecer pues la información según las investigaciones que se tienen, ella iba a atacar a un piloto pero ya tenemos más detalles precisamente de ello, de la persona capturada. ¿Quién era el que conducía el taxi? ¿Por qué este taxi llevaba a esta menor de edad? Aquí tenemos, capturan a un hombre y a una menor de edad con arma de fuego y municiones. Tenemos la fotografía ya del hombre que conducía este taxi en la zona 18 capitalina, según se tiene la información preliminar pues él la iba a dejar al punto y luego la recogería, ya estaba todo planificado y este hombre pues formaba parte de esta misma estructura. ¿Dónde llevaba el arma de fuego? Acá, en esta parte, como usted se puede dar cuenta, del vehículo, en la parte frontal. Miren la cantidad de municiones que llevaba esta niña, las llevaba a escondidas, esta menor de 16 años. Hace algunos momentos teníamos la comunicación con nuestro compañero, el periodista Juan Víctor Castillo. La retomamos una vez más, Juan Víctor, una vez más, tocando este punto, tocando este tema. Hablemos primero, Juan Víctor, ¿qué es y para qué fue creada esta alerta albaquene? ¿Qué es esta alerta albaquene? Sí, Gabriel, forma parte de la Procuraduría General de la Nación, es una institución que se encarga de activar alertas en todo el país para la búsqueda de menores y adolescentes desaparecidos en Guatemala, ya que familiares ante esta preocupación buscan el apoyo del Estado. La PGN les proporciona una alerta albaquene para que sea elevada esta alerta y inicie la búsqueda. Para sorprenderse el caso, ¿cómo es que se logran denotar ciertos aristas en una estructura criminal, exactamente en el barrio 18, Gabriel? ¿Cómo es que su logística se ve luego de este caso, un estatista que obviamente por parte de este grupo criminal, el propósito del hospital presta su vehículo de atendente y no lo está a... Es precisamente como este taxista, menciona Juan Víctor, le presta el servicio y es parte de este mismo sistema, de esta misma estructura, la planificación, según las investigaciones que hacen las autoridades, es que este taxista la llevaría al punto, allí en la zona 18, la esperaría y luego ella regresaría en el mismo taxi. Esta niña con 16 años, quien fue puesta a la alerta hace 10 meses, en septiembre del año pasado, ahora pues es encontrada. Según mencionaba Juan Víctor en el enlace anterior, que la familia de esta niña pues ya ha sido notificada, ya ha sido informada la jovencita y los familiares, ahora será ella pues dirigida precisamente a las autoridades respectivas. Juan Víctor, una forma muy interesante por decirlo así, si hacemos el análisis, ¿Cómo puede ser posible que pandilleros, que delincuentes puedan convencer de tal manera a un niño, a una niña, para que integren pues sus estructuras? Imagínate Juan Víctor, que dejen su casa, que dejen su familia, su contexto, para desaparecerse completamente de lo que es su mundo y empezar una nueva vida, de una forma pues delincuencial. Tú lo has apuntado, Gadiel, recuerda en el país los menores y adolescentes siempre van a ser víctimas y generalmente el consejo que han dado entes encargados de la protección de los menores es que los padres de familia tengan en su resguardo, en su protección a todos los niños en el país, porque el riesgo es fuerte, peor cuando habitan en lugares considerados de alto índice criminal, en donde operan pandillas, porque pueden ser captados los menores y adolescentes a consecuencia de su inimpusabilidad. Recuerda, no pueden ser ellos sentenciados, no pueden formar parte de un proceso debido a que la ley los protege. Esto es tomado en cuenta por estructuras criminales y de una manera inmediata captan a los menores para formar parte de las estructuras criminales, utilizan una ideología muy indiferente, los engañan, les ofrecen apoyo dentro de esta estructura criminal, dinero, y esto genera la atención de todos los adolescentes que, te repito, habitan en lugares considerados de alto perfil, en donde operan pandillas, estructuras criminales, como en este caso del adolescente que viajaba en un taxi en la zona 18 de la capital, como es que las autoridades en un trabajo de inteligencia logran marcarle el alto al taxi minutos antes que se presume la adolescente pretendía abordar la unidad colectiva y asesinar a un piloto que era víctima de la extorsión por parte de líderes del barrio 18, que la menor se encontraba secuestrada, la menor estaba supuestamente bajo la amenaza de esta estructura criminal, bueno, esto lo tendrá que tomar en cuenta las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil a raíz de todo el proceso que inicien ya, lo más importante es que el adolescente ya fue un adolescente que va a ser trasladado a los juzgados de menores en conflicto con la ley penal para que el juez se encargue de tomar en cuenta el caso y tomar una decisión lo más pronto posible y en cuanto al piloto del taxi, es importante mencionar a Gadiel que va a ser trasladado en pocos minutos a los tribunales, él ha sido plenamente identificado por parte de las autoridades como el señor Alpin Rafael Gómez Escobar, de 32 años de edad. En el interior del vehículo de alquiler se localizó un compartimiento con arma de fuego 9 milímetros que obviamente sería utilizada por parte del adolescente para asentar en contra del piloto. También interesante es que las autoridades a raíz de esta ubicación de la captura del taxi han activado su alerta porque también existen amenazas contra las fuerzas de seguridad en este lado norte de la capital. A raíz de este operativo de inteligencia evita un ataque armado contra un piloto como es que sale a relucir toda la logística de una estructura criminal del barrio 18, una menor que tenía reportes aparecidas localizadas y que formaba parte obviamente de esta estructura criminal, un taxista que es utilizado como transportador, es capturado con arma de fuego en el interior del automotor de alquiler de Gadiel. Juan Víctor, según la experiencia que tú tienes a lo largo de toda esta carrera, en esta ocasión tú mencionas, ¿esta niña es tomada como secuestrada? O sea, así se menciona, así se dice que ella fue secuestrada, aunque ella misma haya decidido ir. Mira, Gadiel, las investigaciones tendrán que arrojar este dato, pero siempre se apunta de esta manera, los menores y adolescentes en Guatemala son tomados como víctimas. No importa su circunstancia o dónde sean localizados, siempre van a ser víctimas. Es por eso que este riesgo debe ser importante y este caso debe poner en alerta a las autoridades, porque una adolescente que era buscada desde el año pasado, en septiembre, con una alerta activada al Bacenet, de una manera sorprendente, localizada en el interior de un vehículo de alquiler con cartuchos de arma de fuego, probablemente a minutos de atentar en contra del piloto, es sorpresivo cómo es que esta estructura criminal del barrio 18 capta a esa menor hace un año y obviamente la mantuvo dentro de la gavilla. Imagínense en qué otros casos pudo incurrir la adolescente, la menor, al formar parte de este grupo criminal. Si estaba secuestrada, bueno, eso lo tendrán que determinar las autoridades, pero lo dudo mucho, Gadiel, hablar de secuestro, ya estaríamos hablando de solicitar ante la familia un dinero a cambio de la libertad del adolescente, pero esto nunca se dio, ella solamente estaba desaparecida y ya formaba parte de esta estructura criminal y considero, dejó sus estudios, dejó su hogar para formar parte de estos grupos criminales que lamentablemente cada día captan más a menores debido, te repito, a su inimputabilidad, a Dios. Precisamente ese es el punto que quería tocar, que tú mencionabas, Juan Víctor, cada día más buscan más menores, cada día reclutan a los pequeños desde los 11, 12 hasta los 17 años y precisamente, Juan Víctor, por este punto que tú mencionas, porque ante la ley estos niños siempre son víctimas. Así es, Gadiel, por eso es que hay propuestas por parte de diputados para reformar la ley fina y con ello dar activos más severos, legales, a los menores y adolescentes que se sean sorprendidos de esta manera, como en el caso del adolescente de 7 años, a minutos de atentar contra pilotos, pero bueno, esto lo tendrá que también determinar durante el tiempo el Congreso de la República de Guatemala. Son propuestas que están siendo analizadas por parte del Congreso, pero sería interesante también tomarlo muy en cuenta, la protección que se le pueda dar por parte del Estado a los adolescentes, cómo es que los programas de reincenso pueden ayudarlos a cambiar de vida, a cambiar de mentalidad y considerar que en este punto, Gadiel, es interesante su desarrollo como adolescentes, como menores. También casos que se dan, que hemos conocido a través de trabajo periodístico, los menores y adolescentes que son víctimas en su propio hogar de maltrato infantil, de padres que abusan de los adolescentes, las progenitoras que obligan a sus propias hijas a prostituirse, de temas delictados, que esto orilla a los menores a tomar decisiones, aunque ellos a su puerta de edad no pueden considerarse tomar una decisión correcta para formar parte de estructuras criminales. Ellos por eso es que son captados por estas gadillas y los introducen, las captan, las trasladan a estructuras criminales, les dan dinero, les dan armas de fuego, los prácticamente los adiestran para formar parte de grupos delictivos y utilizarlos para atentar contra pilotos, cobros de extorsiones, pero este tema es bastante largo y tiene que ser muy considerado por las autoridades, en este caso es por la mañana que las autoridades logran responder. Se salva una vida, se salva la vida del conductor de la unidad de transporte colectivo y con ello se rescata al adolescente luego de estar desaparecida, se ubica, ahora todo tendrá que correr en manos de un juez de menores y adolescentes en conflicto con la ley penal para conocer el futuro del menor que tenía a leer salvaciones desde el año pasado. Juan Víctor, muchísimas gracias por plantearnos toda esta situación y lo que se vive día a día. Juan Víctor, es una lamentable realidad que viven miles de jovencitos, de adolescentes, de niños en nuestro país. Ha sido nuestro compañero Juan Víctor Castillo, nuestro compañero el periodista Juan Víctor Castillo, de Radio Cadena Sonora 96.9 FM, quien nos ha presentado toda esta información, esta menor detenida, precisamente este hombre que tenemos en pantalla, este hombre que estamos viendo fue quien manejaba el taxi, manejaba el taxi donde llevaba a esta jovencita que tenía casi un año. Vamos a cambiar esta fotografía porque esta es la fotografía del arma de fuego que llevaba a esta niña, la llevaba en su poder esta niña. Y esto es lo que tenemos acá, cambiamos la imagen, y es las casi 40 municiones que esta pequeña jovencita de 16 años llevaba y pues que toda esta situación fue detenida por parte de las autoridades.